Bueno, vamos a ver las partes del ordenador, aquí tenemos unos apuntes que están muy bien, lo explican todos, pero no hay nada como ve las cosas, lo que yo he dicho, no es lo mismo, ve a Scarlett Johansson una película que queda con ella, esto es lo mismo entonces lo primero que te explican es el microprocesador, el microprocesador es esta pieza y tiene un montón de millones de transistores que se encargan de hacer las operaciones, el microprocesador tiene un reloj este tiene, a ver, 1800 MHz, eso quiere decir que hace 1800 millones de operaciones por segundo pero los procesadores son muy tontitos, solo saben sumar pero sumando muy rápido, muy rápido, consiguen hacer un montón de operaciones lo que hacemos los programadores es, este es el cerebro, este es el que manda bueno, el que manda son los programas, y este ejecuta las órdenes de los programas entonces si tú pones un juego, el juego le va diciendo al procesador lo que tiene que hacer vale, este es el micro entonces lo que te dice es que se calienta mucho porque tiene un montón de transistores dentro y necesita algo así un disipador y un ventilador para sacar todo ese calor que tiene te dice algo más así, como funciona lo que te he dicho, lo más simple que hace es un ordenador de sumas y en cada vuelta de reloj, en cada ciclo leo un dato, ejecuto una instrucción que puede hacer una suma y devuelvo una respuesta pero eso haciendo 1800 millones por segundo puede hacer un montón de cosas como lo que tú ves vale ahí pone que se mide en GHz si ya va por GHz, este tiene 1,8 GHz mil millones de operaciones por segundo entonces lee órdenes de la memoria escribe el resultado en ella y borra datos que no va a utilizar ¿en qué memoria? pues aquí tiene la memoria esta es la memoria RAM esta es la memoria que tiene con lo que está trabajando el ordenador en un momento determinado ¿vale? cuando tú abres un programa, el programa pasa a la RAM los programas están guardados en el disco duro y cuando tú lo abres, se ejecuta, pasa a la RAM y en la RAM está tanto el programa como la información del programa los archivos que tú estás escribiendo y todas esas cosas y luego se guardan entonces están las memorias este tiene dos chips de memoria y hay tres tipos de memoria memoria RAM conjunto de circuito, lugar donde escribir, cambio y borrar datos instrucciones y resultados de operaciones y esto se borra cuando apagas el ordenador ¿vale? lo borra todo todo lo que hay aquí se borra conforme apaga, ¿no? el ordenador entonces antes de apagarlo tienes que guardar si estás haciendo un documento y no se borra memoria ROM donde se carga el programa que existe en la BIOS más lente y con menor capacidad la ROM está por aquí creo que es creo que es te lo voy a decir bueno, esto tiene ROM también estos son los programas o tiene los programas en circuito que se encargan de hacer que funcione el ordenador que funcione la placa que comunique la CPU con la RAM y todas esas cosas entonces lo primero que hace el ordenador cuando arranca es cargar los programas que hay aquí ¿vale? cuando carga los programas que hay aquí entonces ya empieza a cargar el sistema operativo del disco duro ¿vale? memoria caché poca capacidad pero muy rápida para el servicio exclusivo del microprocesador la memoria caché es una memoria que hay en el micro está aquí que se encarga de mantener lo último con lo que se está trabajando porque para acceder a la memoria RAM tarda tarda muy poquito pero tarda entonces si estás trabajando con un documento lo que hace es mantener el documento aquí lo más cerca posible de la CPU para modificarlo y para acceder a los datos de la forma más rápida posible ¿vale? y eso es la memoria caché que está aquí memoria muy chiquitita poca capacidad pero... sí, sí pero es mucho más rápida entonces te permite trabajar más rápido no que si no tendrías que acceder a la RAM y en eso tarda entonces te ahorras todo lo que esté accediendo habitualmente lo carrega en la calle y tarda mucho menos tarjeta gráfica ¿dónde tiene esta la tarjeta gráfica? aquí éste la tiene integrada ¿vale? antiguamente venían aquí pero éste la tiene integrada en un chip que es éste que está debajo tiene un disipador sí en la tarjeta gráfica está aquí y es la que se encarga de mandar información visual para afuera ya está tiene su propio chip que es éste y su propio procesador que es éste y un ordenador dentro del ordenador se encarga nada más que de la visualización ya está convierte la señal digital en puntos de luz y color a cada punto de la pantalla se le llama píxel la imagen está formada por puntos y a cada punto se le llama píxel ¿vale? cuanto más píxeles tenga mejor se ve está bajando una película de internet que pone 1080 más calidad, más píxeles se ve mejor es una tarjeta que genera píxeles más pequeños y rellena la pantalla con más información es una tarjeta con mayor resolución y con mayor capacidad para producir gráficos se ve mejor pero gasta más energía otro elemento importante es cuántas veces regenera la imagen en la pantalla cada segundo cuántas veces quita una imagen y pone otra ésta se le llama tasa de refresco que se mide en megahercios a mayor tasa de refresco menos se cansan los ojos si la imagen que tú estás viendo cuanto más se recarga mejor se ve la tarjeta de sonido está por aquí este chip chiquetito esa es la tarjeta antes venía todo externo y ahora como todos los ordenadores tienen que tener tarjeta de vídeo y tarjeta de sonido pues lo integraron en la placa una de la que se encarga de transformar los BI en sonido y sale por aquí detrás en la salida de audio y bueno y la entrada puertos un puerto ahí tiene todos los puertos que quieras dice conexiones que sirven para comunicar el ordenador con otros aparatos llamados periféricos teclados, ratón, impresoras y todo y te pone los tipos tarjeta de red que es éste esto es la tarjeta de red y sirve para conectar pero esto ya casi no se usa por cable a un router o un modem que es el que tiene la conexión con internet la conexión telefónica esto pero ya no porque ya se usa wifi y va todo por wifi pero bueno usb los puertos usb este tiene aquí dos que poquito tiene son los puertos que sirven para conectar a cada casi todo se conecta por usb impresoras, escáneres el ratón, el teclado, etc y aquí te habla uno de FireWire que es un puerto de gran velocidad para cámaras de vídeo éste tiene puertos antiguos estos son los puertos de teclado y de ratón antiguos que son los ps2 el puerto de impresora antiguo puertos series top on joystick el altavoz ahora es más moderno ahora todo si tú miras un portátil todo es usb ¿vale? periféricos los aparatos que se conectan por fuera por ejemplo teclado, ratón, impresoras monitor que el monitor va aquí este es el puerto del monitor dispositivos de comunicación periféricos especiales que sirven para conectar ordenadores entre sí y que regulan la información los modem y los routers los modem convierte en la señal digital ceros y uno y el router en paquete a datos vamos a ver tú tienes internet ¿no? yo en mi casa el router es muy portátil y yo por el aparato que te han mandado eso es es un router lo que hace es convertir la señal de teléfono en señal de ordenador y al revés ¿vale? en la mayoría de los casos van juntos para hablar entre sí lo hacen gracia un lenguaje común llamado protocolo TCPIP es el lenguaje que usan para saber para comunicarse te voy a mandar una imagen vale espérate a que me prepares ya estoy preparado te mando el primer paquete de la imagen entonces el otro le dice me ha llegado el primer paquete te mando el segundo te mando el segundo paquete y así se tienen que ir comunicando ¿ruta qué significa? ¿ruta en...? proviene del... enrutador es el que lleva la información el que dice de dónde a dónde tiene que ir luego dispositivo de almacenamiento lo que te he dicho antes cuando tú cargas algo en la RAM claro, si tú apagas la luz apagas la luz apagas el ordenador la información se pierde entonces necesitas un sitio donde guardar la información mientras está el ordenador apagado que es el disco duro cuando tú guardas un archivo le das a guardar que es lo que estás haciendo pues pasa la información del arranque aquí el disco duro entonces cuando arranca el ordenador lo primero que hace es mirar la BIOS que está todo bien y cuando termina de cargar la BIOS se va al disco duro a cargar sistema operativo el Windows, el Linux el sistema operativo que tú tengas lo carga en la RAM y una vez que está cargado ya el ordenador funciona cuando la apagas se va todo de la RAM y tienes que empezar otra vez y empieza otra vez lo enciende carga la BIOS luego carga el disco duro sistema operativo aquí y ya empieza a funcionar y los dispositivos de almacenamiento son los discos duros aquí tiene uno un pendrive también un dispositivo de almacenamiento almacena información y no depende de la de la energía quiero decir si se almacena ahí hasta que te mueras si lo puede tener mientras que no lo corren ahí está guarda la información permanentemente 6 millones kilobytes megajigas etcétera placa base esto donde va el sulfato donde va a ensufar la CPU donde va a ensufar la RAM donde van a ensufar los discos duros por los cablecitos esto todo tiene que estar ensufada la placa y la placa tiene bits tiene bits tiene chips que son telavio que es para arrancar la tarjeta sonido la tarjeta video va todo integrado aquí la corriente dice esto es su propio programa de funcionamiento está incluido en un chip llamado BIOS que es un programita con todas las instrucciones que le va a hacer un ordenador nada más arranca también posee el BUS que son todas las conexiones estas que se ven por aquí que comunica unas partes con otras la CPU con la RAM la RAM con la CPU la CPU con la BIOS para que todo esté comunicado todo el vídeo con la BIOS etcétera todo tiene que estar comunicado vale y luego la caja lo más importante es que debe permitir una buena ventilación y sonorizar el entorno y ya está que hace un ordenador al arranca pues se va a la BIOS ve que todo está bien y se va al disco duro para cargar el sistema operativo vale sin sistema operativo sin Windows sin Linux el ordenador no te entiende no puede arrancar y ya una vez que arranca el sistema operativo pues tú ya copias te metes en internet guardas lo que tú quieras vale aquí está el CD-ROM el CD-ROM el CD-ROM esto es esto ya el Linux no es tan famoso el Linux no es tan famoso pero es más es más mejor es más mejor es más mejor el Linux tarjeta de R todo va integrado antiguamente iban en tarjetas separadas pero ya va no es tan así tan tan así pero lo que sé es